La Paz Se está acabando la paz La Paz, la Paz Del hombre sobre la tierra Nada más hoy habla de guerra Nos iremos a parar Nada más hoy habla de guerra Nos iremos a parar La Paz Madre se ha visto llorar Llorar, llorar Entre el humo y la metralla Madre se ha visto llorar Llorar, llorar Entre el humo y la metralla Mientras que hay otros canallas Que ríen al disparar Mientras que hay otros canallas Que ríen al disparar Música Queremos la paz Queremos la paz La necesitamos Queremos la paz ¿Dónde, dónde, dónde está? Queremos la paz Queremos que sea pronto Queremos la paz Entre hermanos y hermanos Debemos amarnos más No debemos de pelear Nuestra sangre derramar Entre hermanos y hermanos Debemos amarnos más No debemos de pelear Nuestra sangre derramar Música 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 Queremos la paz Queremos la paz Para ser sin amor Queremos la paz ¿Dónde, dónde, dónde está? Queremos la paz Queremos la paz Queremos que sea pronto Queremos la paz Entre hermanos y hermanos Debemos amarnos más No debemos de pelear Nuestra sangre derramar Entre hermanos y hermanos Debemos amarnos más No debemos de pelear Nuestra sangre derramar Queremos la paz Queremos la paz Queremos la paz Queremos la paz La necesitamos Queremos la paz ¿Dónde, dónde, dónde estás?